Hoy despertó tranquila, se le está pasando la ira y el estrés Ya casi no piensa en el ex, con nadie quiere sex Solo está pa' ella, quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas que le apagó, cuando sin pensarlo le falló Vive sin esperar a cambio, sin deseo que besen sus labios Crees que su tiempo puedes comprarlo, pero nunca fue fanática del interés Y después que le lastimaste, ¿cómo haces para volver? Tú sabes que aunque la amaste, sus lágrimas no supiste ver Solo está pa' ella, quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas que le apagó, cuando sin pensarlo le falló Ella te amó pero daño le hacías, con esas promesas vacías Que tú pretendías, el café siempre se enfría y la dejaste sola Y ahora solo te ignora, porque prefiere quedarse sola Se ve perdida en la mirada, dice que por dentro ya no siente nada La culpa es culpa de esas mentiras malvadas, se quedaron en la nada Pero ella volvió a nacer, mucho más fuerte que ayer Y en fotos te quiere ver, ¿cómo te atreves volver? Nunca se riñó, se cayó pero se levantó El pasado pa' siempre enterro, vivía dormida pero el reloj la despertó Solo está pa' ella, quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas que le apagó, cuando sin pensarlo le falló Eso soy loco Y esa es laة, ya no no la deseo La verdad, yo no laぶo Ig disgundo, me gusta la misma Ellaỏa, biotey, si laprofiere渾o Elチャンネル ya no, el precio, si laprofiere渾ar La verdad, yo no la voy a liderar La verdad, yo que voy a liderar Gracias.